El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, consideró que es necesario que se reactiven las clases presenciales, principalmente con los protocolos sanitarios adecuados. Tras ser cuestionado sobre la pertinencia del regreso a clases en medio de un repunto en los contagios de COVID-19, el presbítero consideró que los niños deben aprender a cuidarse en la pandemia y a los demás. He escuchado, no me lo han dicho directamente, la Secretaría de Educación Pública no tiene por qué informarme, pero he escuchado que serán las clases, pero de una manera estratégica, que no vayan todos los niños, un día irán unos, otro día otros, con tareas y todo para que no vayan a perder el ciclo escolar y pienso que con los protocolos y las seguridades y todo lo que hemos de aprender a vivir en medio de la pandemia y que ellos también aprendan y se enseñen a poder cuidarse y cuidar a los demás. Gracias. 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 Gracias.